Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos videos. Estimados seguidores, si quieren saber más sobre Kandiaman y Demet Özdemir, no olviden activar las notificaciones. Mira nuestros videos hasta el final. Por favor, permanezca atento a nuestro canal. Puedes apoyar nuestro canal activando el botón unirse. Gracias. Kandiaman y Demet Özdemir son dos de los actores populares de la televisión turca. Cuando el dúo protagonizó la serie de televisión Erliberd, fueron amados por sus fans, también conocidos como Kandem. Estos dos han sido vistos como una pareja de la que se habla a menudo debido a su química y energía tanto en la pantalla como en el escenario. La frase mirada cálida se puede utilizar para expresar la sinceridad y la naturaleza apasionada del contacto visual que estos dos tienen entre sí y su relación. Las miradas cálidas se consideran un indicador de conexión emocional o romance entre dos personas. Estas cálidas miradas de Kandiaman y Demet Özdemir han atraído una gran atención entre los medios y los fanáticos, ya que muestran su cercanía entre sí en las escenas de la serie y en eventos públicos. Kandiaman y Demet Özdemir retrataron la relación romántica entre sus personajes de una manera increíble mientras interpretaban los papeles principales en la serie de televisión Early Bird. Esto hizo que los espectadores sintieran cuán fuerte era la química entre ellos e hizo que la serie fuera más atractiva. El dúo se reunió en las plataformas de redes sociales, y compartió sus momentos especiales y fotos sinceras con sus fans. Esto atrajo aún más la atención de los fanáticos y los medios. Kandiaman y Demet Özdemir mostraron claramente su cercanía, y sinceridad mutua durante la promoción de sus series y entrevistas. Esto atrajo la atención de los fanáticos y la prensa y provocó especulaciones románticas. La pareja Kandem ha creado un gran número de seguidores entre los fans, y estos fans a menudo comentan sobre las miradas cálidas, y la sinceridad de la pareja hacia el otro. La relación de la pareja Kandem ha traído gran atención de los medios turcos internacionales. Los informes sensacionalistas, las entrevistas y las apariciones en eventos especiales han atraído la atención constante de los medios, y han provocado más especulaciones sobre esta relación. Los fans de Kandiaman y Demet Özdemir han creado una audiencia apasionada que quiere que el dúo esté juntos. Estos fanáticos han creado muchas teorías, y expectativas sobre las relaciones reales de los actores. Las miradas cálidas y la sinceridad de los actores pueden mostrarse en el escenario y en las entrevistas, pero esto no dice nada sobre sus relaciones en la vida real. Los actores son personas diferentes fuera del escenario y sus vidas privadas no son públicas. Series de televisión y romance, la popular serie de Kandiaman, y Demet Özdemir el Iberdera una serie de comedia romántica. Por lo tanto, los looks atractivos y las escenas románticas se pueden mostrar profesionalmente en el escenario de acuerdo con los requisitos de la serie. La exitosa química y las habilidades de actuación de Kandiaman, y Demet Özdemir en la serie de televisión el Iberdera son los principales factores que afectan a la audiencia. Estos dos retrataron a sus personajes de manera convincente, dando al público la sensación de que los personajes estaban realmente enamorados el uno del otro. Kandiaman y Demet Özdemir han logrado un gran éxito en el ámbito internacional con la serie de televisión Erliberd. Han conseguido una gran audiencia no solo en Turquía sino en muchos países del mundo. Por eso, el dúo tiene muchos fans a nivel internacional. Los medios especulan constantemente sobre las relaciones, y la vida privada de las celebridades y tratan de amplificar dichas relaciones. Esto puede hacer que Kandiaman, y Demet Özdemir atraigan más atención sobre su relación. Kandiaman y Demet Özdemir expresan sus actitudes sobre cómo abordan este interés público. Si bien algunos actores prefieren mantener su vida privada en privado, otros prefieren apoyar sus carreras con más atención de los medios. Kandiaman y Demet Özdemir recibieron gran publicidad, y atención pública durante la serie de televisión Erliberd. Esto puede aumentar la popularidad de la serie al aumentar sus contribuciones a la serie y entre sí. Base de seguidores y fans, Kandiaman y Demet Özdemir han creado una gran base de seguidores a través de sus cuentas de redes sociales. Estos seguidores exigieron más información y contenido sobre la vida privada y las relaciones de los actores. Kandiaman y Demet Özdemir han sido vistos juntos en muchos eventos fuera de la serie de televisión. Tales eventos pueden haber causado especulaciones románticas entre los medios y los fanáticos. El dúo son actores que también son conocidos por sus talentos y carreras. Por eso, además de sus relaciones románticas o su apariencia cálida, sus logros profesionales y sus habilidades de actuación también son importantes. Celebridades como Kandiaman y Demet Özdemir han continuado su desarrollo personal a lo largo de sus carreras. Esto puede ayudarlos a convertirse en personas más maduras, y con experiencia tanto en los negocios como en la vida privada. La pareja Kandiam ha creado profundos lazos emocionales entre los espectadores, y ha ganado una gran base de fans. Los espectadores han desarrollado un gran vínculo emocional con estos dos, creyendo que esta relación es real y profunda. Kandiaman y Demet Özdemir han sido aceptados como modelos a seguir entre los jóvenes y del público. El dúo se ha convertido en un ejemplo para sus fans sobre la importancia del romance, la sinceridad y el amor. Las parejas de celebridades tienden a atraer la atención del mundo sensacionalista. Kandiaman y Demet Özdemir también fueron seguidos de cerca por los medios de comunicación a este respecto y dieron lugar a especulaciones románticas. La serie El y Verda ha sido una producción que destaca el romance y el amor. Kandiaman y Demet Özdemir han hecho más atractivo al dúo Kandem estimulando los sentimientos románticos del público con sus actuaciones y escenas de esta serie. El hecho de que Kandiaman y Demet Özdemir no proporcionaran mucha información sobre sus vidas privadas al público hizo que su relación fuera más misteriosa y especial. Esto puede aumentar la curiosidad de los espectadores y fans. Queridos amigos que muestran amor por Kandiaman y Demet Özdemir, se lo transmitiremos a ustedes, nuestros valiosos seguidores, tan pronto como lleguen noticias sobre nuestros jugadores. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Para ser el primero en mirar, esté al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones. Manténgase saludable. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.